Giscard, por supuesto, quiero decir que no es un invento nuestro, sino que es una cosa que anda mucho en el mundo y en las ciudades. Y nosotros somos los primeros en implementarlo en la región y en muy pocos lugares del interior hay. Giscard es una tarjeta de regalo. ¿Viste cuando hay mucha gente que va a un negocio a comprar porque tiene un cumpleaños, un evento, un casamiento, cualquier tipo de agasajo o algo y te ha que regalar y no sabe qué regalar? Sí. ¿Qué hace? Va a un negocio y dice, bueno, yo quiero comprar un determinado valor, por ejemplo, quiere regalarle algo a una amiga. ¿Y qué le compro? Y va a un negocio y dice, bueno, yo quiero comprar una Giscard, que es una tarjeta de regalo, por un determinado valor, por ejemplo, mil pesos. Va a ese negocio, compra por mil pesos, paga con la tarjeta en las cuotas correspondientes o en un solo pago, como quiera, y el comercio le da una tarjeta Giscard con el valor mil pesos en un sobre para regalo y la persona que compra le regala al agasajado ese sobre con la tarjeta por mil pesos. Exacto. El agasajado, cuando quiera, va al comercio ese y compra por los mil pesos. Es decir, es un Giscard, es una tarjeta de regalo por un determinado valor que quiera regalarle una persona a otra. Y se saca el problema de encima, es decir, ¿qué le regalo? Exacto. Los que están en duda y no sabés qué regalarle, le regalás la Giscard y la persona que recibe la tarjeta va y se compra y se elige lo que quiere. Por ese monto. Si eventualmente quiere, por ejemplo, comprar un valor mayor, la persona agasajada va y paga la diferencia. Exacto. Pero bueno, la verdad es que es un instrumento que lo hemos puesto hace poquito en el mercado y la verdad que va re bien porque mucha gente nos dice, nos simplificaron el problema, no sabíamos qué regalar y bueno, está bárbaro. Así que están casi todos los comercios adheridos. Ya, si hay algún comercio que todavía no los hemos ido a visitar, que nos llame, que vamos enseguida. Si algún usuario por ahí no conoce cómo es, que nos pregunte. Es bueno, es muy fácil. Va a un comercio, pide una Giscard, el comercio también se la puede ofrecer porque están todos ya en conocimiento del tema y paga con tarjeta en cómodas cotas y ya está. Así que bueno, es una cosa muy linda y anda muy bien, Cristian. Perfecto. Ya está en la calle entonces la Giscard desde hace unos días y tuvo buena aceptación en los primeros momentos de la calle, de venta. No, si son cosas, viste, con la evolución de las cosas, son cosas que van para suplir lo faltante y bueno, este es uno. ¿Qué le regalo a determinada persona? Bueno, acá está la solución. Perfecto. Bueno, hay que ir a los comercios entonces y pedir la Giscard y listo. Vas y se la regalás a quien quieras. Claro, correcto. Bueno, se viene el Día de la Madre, Miguel. No podemos dejar de mencionar esto porque hay importantes premios. No, bueno, sí, como en todos los sucesos, Día de la Madre, Día del Padre, todos esos... Siempre hacemos sorteos muy fáciles, vienen a tarjeta Marcos Juárez o a tarjeta local, a la oficina, no hace falta que tengan que comprar nada. Cuando vienen, vienen acá, nosotros les damos cupones que los llenan, los ponen en las urnas y el viernes anterior al Día de la Madre, sorteamos cuatro cenas completas para que mamá invite a todos sus hijos, a su marido y a sus hijos a comer. Es decir, invita a mamá y paga tarjeta Marcos Juárez o tarjeta local y así tenemos cuatro cenas completas. O almuerzo, lo que quiera. Perfecto. Así que es algo muy fácil, lo que tiene que hacer es ir a la tarjeta, llenar los cupones y no tienen que ser nada más raro que eso. Nada más que después ir a disfrutar, de un almuerzo o una cena. Bueno, perfecto. Y bueno, para el Día del Padre también hicimos lo mismo y la gente elige qué restauran ir, de cualquiera que estén adheridos a tarjeta Marcos Juárez y tarjeta local, que son todos. Así que, te digo, es la única tarjeta que está en todos los restaurantes de Marcos Juárez y de León, la única. Excelente. Bueno, entonces a participar, a participar porque ya se viene, no falta nada. Faltan poquitas semanas, dos semanas y chirolitas, así que bueno, que vengan y... Cuando la gente viene acá a solicitar un crédito o a pagar la tarjeta o a comprar un teléfono o a cualquier cosa que venga acá, o si no, no tiene que venir, que venga, porque hay mucha gente que paga por medio bancario, ¿viste? Porque no viene a la oficina, pero que venga y que llene los cupones y bueno, y que tenga suerte, ¿no? Bueno, hablamos de la gift card, hablamos de los festejos del Día de la Madre y estos regalos impresionantes que hace Tarjeta Marcos Juárez. No podemos dejar de hablar de algo que se viene también, que tiene que ver con Postnet. Contanos un poquito, Miguel, de qué se trata esto. Bueno, esto es un avance tecnológico que es, yo creo que es una de las primeras del interior del país y una de las primeras en el país también. Es un sistema de Postnet, que se llama Hard Pay, que es un sistema de Postnet móvil para celulares. Es un dispositivo que vos lo pones en el celular, ¿no? Y esto sirve mucho para, por ejemplo, para los deliveries, para los profesionales que no tienen un Postnet en un consultorio, para eventos, para bares, para remises, ¿no es cierto? Esto es un instrumento que vos, un Postnet portátil que lo pones en el celular, pasas la tarjeta como un Postnet que está en los comercios y podés cobrar con ese sistema y se firma en la pantalla del celular. Lo último en el mundo de avance tecnológico. ¿Y esto ya está implementado o se va a implementar ahora dentro de muy poquito? Bueno, esta semana hemos tenido ya la terminación del sistema, la recepción de los dispositivos. La semana que viene, si llegamos a terminar todo, vamos a hacer una conferencia de prensa con todos los medios de prensa de la región para informarles. Y luego vamos a ir a visitar a este tipo de comercios, que son comercios a lo mejor que andan por la calle o que no tienen el Postnet con todas las tarjetas, ¿me entendés? O eventos, bares, qué sé yo, el ejemplo cuando sea la fe de las colectividades, que se vende comida, se vende regalos, esas cosas, ¿me entendés? Es un sistema para llegar a los comercios que no son normalmente habituales de Postnet, ¿se entiende? Exacto, sí, quedó clarísimo. Ya tenemos hablado con las dos agencias más importantes de acá, para que lo implementen, tenemos que terminar de finiquitar algunos temas, pero se va a poder pagar, el que quiera. Se pasa la tarjeta por un dispositivo que se pone en el teléfono y se firma en el mismo teléfono. Exacto. Y después te va el resumen sin ningún costo extra, por supuesto. Exacto, bueno, esto dentro de muy poquitos días ya está habilitado. Es lo último en la base tecnológica en el mundo y, bueno, lo tenemos nosotros también para llegar a un gran espectro de comercios que no son habituales de tener el Postnet con todas las tarjetas y para darle la posibilidad a todos nuestros usuarios a que puedan usar la tarjeta en todo lugar, ¿no? Bueno, la verdad que está lleno de novedades, Miguel, la Gift Card, el Día de la Madre, el Postnet, y además, bueno, se viene la última parte del año donde todo el mundo empieza a hacer las compras de fin de año, se vienen las graduaciones, las fiestas y demás, y la tarjeta se empieza a utilizar como nunca en esta época del año y las facilidades que da tarjeta Marco Juárez para hacer en cuotas y poder comprar todo. Y, bueno, siempre, viste, Cristian, estamos pensando en cómo mejorar, cómo seguir adelante, cómo darle beneficio a nuestros usuarios que nos prefieren todos los días, ser la tarjeta que prefieren el comercio, porque vos acá en la región la tarjeta preferida era nuestra, y, bueno, no quedarnos atrás en la parte tecnológica, que vos sabés que va a un paso agigantado, y, bueno, trabajando para que la gente nos prefiera todos los días, Cristian.